La economía de Estados Unidos ha estado en el radar buscando señales de recesión. Pero hasta ahora los consumidores están dándolo todo, siguen gastando y manteniendo sus finanzas fuertes. Básicamente, si tienen plata las sueltan, aunque se avecina un test para los consumidores, ya que su residencia está por ser evaluada. ¿De qué se trata? Pues ya te adelanto que tiene que ver con un grave problema con sus deudas de tarjetas de crédito. Quédate hasta el final del video y descubre de qué se trata esto y cómo nos va a afectar a todos en el resto del mundo. Esto es RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del video. En la actualidad, los ciudadanos estadounidenses han acumulado una deuda de tarjetas de crédito que supera el billón de dólares justo al inicio de la temporada de compras navideñas. Las recientes subidas en las tasas de la Reserva Federal han elevado el interés promedio de las tarjetas de crédito a más del 22%. A pesar de este panorama financiero desafiante, la temporada navideña no mostró signos de desaceleración. Según una encuesta de la NRF, cada comprador estuvo dispuesto a gastar casi 900 dólares en promedio este año. Esto significa que los estadounidenses se dirigen hacia una situación financiera delicada. Tras la temporada navideña, el estado del consumidor se convirtió en el foco central, ya que los economistas buscan determinar si las personas pueden afrontar la acumulación récord de deuda de tarjetas de crédito y si esto podría desencadenar un aumento en los incumplimientos de pago. Durante el verano, los estadounidenses recurrieron cada vez más a sus tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, acumulando saldos que superan el billón de dólares, según informó la Reserva Federal de Nueva York. Este abril y junio, la deuda total de tarjetas de crédito aumentó en más de 45 mil millones, un incremento del 4%, alcanzando un valor bruto de 1.03 billones, el más alto registrado desde 2003. Este aumento fue especialmente notable en comparación con la deuda total de los hogares, que también alcanzó un nuevo récord de 17.06 billones, definitivamente un récord que nadie quiere ganar. A medida que se intensificó el uso de las tarjetas de crédito, también lo hizo la tasa de morosidad. La Fed reportó que la deuda de tarjetas con 30 o más días de retraso alcanzó el 7.2% en el segundo trimestre, frente al 6.5% del primer trimestre, marcando la tasa más alta desde el primer trimestre de 2012. Los saldos crecientes de las tarjetas de crédito en el segundo trimestre, según Joel Scully, de la Reserva Federal de Nueva York, reflejan tanto las presiones inflacionarias como los niveles más altos de consumo. Los consumidores se ven cada vez más obligados a recurrir a las tarjetas de crédito para financiar sus gastos diarios. Paralelamente, los salarios no experimentan un aumento proporcional a la inflación, lo que complica a los consumidores saldar dicha deuda. El exceso de ahorro acumulado durante la pandemia de COVID-19 se ha agotado en gran medida y la combinación de una alta inflación y tasas de interés han encarecido todos los aspectos de la vida, desde comestibles y gas hasta la vivienda. Otro factor que contribuye al aumento de la deuda es el incremento en el número de usuarios de tarjetas de crédito. Desde 2019 se han abierto más de 70 millones de cuentas nuevas. Tras una contracción en la emisión debido a la pandemia, la proporción de estadounidenses que poseen una tarjeta de crédito aumentó al 69% en 2023, en comparación con el 65% en 2019. Las tarjetas de crédito pueden considerarse herramientas eléctricas, útiles o peligrosas según cómo se utilicen. De hecho, tenemos varios videos hablando sobre este tema. Antes de continuar, te pido que nos dejes un like si te está gustando el video y te suscribas a nuestro canal para más material financiero como este. Los niveles de deuda de tarjetas de crédito tienden a disminuir a medida que los consumidores saldan los saldos de sus compras. Pero a principios de 2024, la persistencia de la tendencia de gasto navideño se mantiene y los compradores estuvieron dispuestos a desembolsar aún más que en 2023, según una encuesta y previsiones de la Federación Nacional de Minoristas. Los compradores navideños gastaron alrededor de 40 dólares más que el año pasado, posiblemente debido a los precios más elevados en algunas categorías. A pesar de esto, la mentalidad de búsqueda de ofertas sigue vigente, lo que implica que las personas buscarán artículos en oferta, además de explorar novedades. Sin embargo, aquellos estadounidenses que abarrotaron los centros comerciales con sus tarjetas de crédito minorista se llevaron una sorpresa al recibir la factura. Esto se debe a que estas tarjetas presentan tasas de interés más elevadas que en años anteriores, alcanzando algunas tasas que generalmente solo ven los prestatarios subprime superando el 33%. Algunos minoristas ya han notado un aumento en las morosidades de tarjetas de crédito, señalando posibles dificultades para realizar pagos y constituyendo una advertencia. Importantes minoristas como Macy's y Nordstrom ya han indicado una desaceleración en los pagos con tarjeta de crédito durante el verano, lo que representa un riesgo potencial para los ingresos minoristas en esta temporada. Los norteamericanos se enfrentan al desafío de mantenerse financieramente estables con un saldo de tarjeta de crédito de 6 mil dólares, pagos mensuales de préstamos estudiantiles que oscilan entre 400 y 600, junto con costosos pagos de alquiler y préstamos de automóviles. Para abordar la deuda de tarjetas de crédito, una estrategia viable es optar por una tarjeta de transferencia de saldo al 0%, permitiendo trasladar la deuda existente de alto costo a esta nueva tarjeta con una tasa promocional del 0%. En el transcurso de este año, los saldos de tarjetas de crédito experimentaron el mayor aumento entre todos los tipos de deuda, alcanzando los 45 mil millones. En comparación con otros tipos de deuda, las tarjetas de crédito suelen presentar las tasas de interés más elevadas. Cualquier ingreso adicional probablemente debería destinarse a la tarjeta de crédito, considerando que es probablemente la deuda más costosa con gran diferencia. Un posible beneficio para los consumidores podría derivarse de la ley de limitación de tasas de interés de tarjetas de crédito que está en consideración en el Congreso. En caso de aprobación, la ley limitaría la tasa de interés anual para tarjetas de crédito al 18%, previniendo que las compañías de tarjetas de crédito impongan nuevos cargos para evadir dicho límite e imponiendo penalidades a aquellas que lo violen. Sin embargo, la atención sigue centrada en la Reserva Federal. El rumbo que tome la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés es incierto. Si las tasas continúan aumentando, podría ser más difícil para los prestatarios saldar sus deudas. No obstante, si se reducen las tasas de interés aliviará la presión sobre los consumidores, quienes podrían empezar a realizar pagos más consistentes, disminuyendo así las tasas de morosidad. Dado que la Fed continúa aumentando las tasas de interés, esto podría conducir a mayores costos de endeudamiento para los consumidores. La tasa de interés de Estados Unidos se encuentra actualmente en un máximo de dos décadas del 5,5%. La inflación está cayendo y actualmente es del 3%. Sin embargo, la inflación todavía está presente y los precios siguen aumentando, pero no tan rápido como antes. Los bancos estadounidenses sufrieron casi 19 mil millones de dólares en pérdidas por préstamos vencidos en el segundo trimestre. Esto se debe al aumento de los incumplimientos entre los prestatarios de tarjetas de crédito y de bienes raíces comerciales, informó el FT el 9 de agosto. Esto suena a malas noticias para cada ciudadano dentro de Estados Unidos, y recordemos que la economía mundial también está en juego al ser Estados Unidos uno de los principales pilares económicos del mundo. ¿Qué opinas? ¿Qué tan mal ves el panorama? Dinos en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero disfrutaras este recorrido por el panorama de las finanzas. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.